Música Ha sido muy relevante, desde luego estábamos hablando hace 7 años, 8 años, cuando inició de la crisis, pues que había una cierta internacionalización de las compañías, sobre todo las pymes, las grandes evidentemente estaban ya haciendo su función, pero durante la crisis no hubo más remedio que salir fuera, porque si no, pues la mayoría de empresas tenían que dejar de cesar, o tenía que cesar la actividad. Entonces la internacionalización de las compañías pymes ha crecido del orden de un 10 o un 15% como mínimo, en total, hacia 2014, 2015. La diferencia o el tema es cómo piensan estas compañías que pueden en un futuro todavía, en los próximos 5 o 10 años, por ejemplo, desarrollarse y convertirse una empresa pymes en una gran multinacional, una multinacional media. Entonces ahí es donde hay una serie de análisis que hay que hacer, en función de que, por ejemplo, las empresas españolas tienen la tendencia de ir hacia Latinoamérica por cuestiones de similitud de la lengua y del conocimiento un poco del entorno, pero eso en principio pues tiende a ir frenándose y automáticamente se está abriendo nuevos mercados con países emergentes, sobre todo en Asia, donde realmente va a haber seguramente el repunte en un futuro muy lejano. Entonces yo creo que la compañía española se va también a redirigir hacia allá. De hecho, la propia compañía latinoamericana, los países latinoamericanos están cada vez mirando más al Asia-Pacífico, por lo cual eso hace también que nosotros tengamos que desviarnos un poco para allá. Entonces en esa función es donde Deutsche Bank es donde tiene capacidades realmente importantes por el conocimiento, la expansión y la presencia en la mayoría de países asiativos. En principio hay las típicas financiaciones de importación-exportación que están relacionadas con los cobros, pagos, con los pagos diferidos, etcétera, pero luego ya se están empezando a innovar, hasta el tema de lo que es el supply chain finance, que al final no deja de ser la gestión de proveedores, sobre todo teniendo en cuenta que España, aunque sea la exportación haya crecido muchísimo, todavía sigue siendo un país muy importador. Entonces, pues las grandes cadenas que tenemos en España, por ejemplo, de retailers, de textil, tienen muchísimos proveedores fuera, o sea, cada vez hay muchísimas empresas que van fuera, necesitan a los proveedores y entonces a partir de ahí las soluciones de financiación de proveedores, de gestión de proveedores, es lo que en estos momentos también es una solución muy demandada por la gente. Yo creo que es el formato en el que nosotros, en nuestro caso, enfocamos ese tipo de empresas. Entonces, se lanzan campañas como la que tenemos ahora mismo, por ejemplo, Exporta, donde la división de Private Business Clients, que es la división que se dedica a las pequeñas y medianas empresas en España, intenta promocionar el comercio internacional en esas compañías y ampliar el nicho de mercado que actualmente teníamos o que llevábamos hasta ahora. Entonces, ahí hay una parte de formación también con las compañías, donde tenemos nosotros especialistas de comercio internacional que van a ver al cliente, que entienden cuál es el negocio del cliente y a partir de ahí es cuando diseñan exactamente cuál sería la estructura de exportación y a partir de ahí los medios de pago o de cobro que serían necesarios para que en toda la cadena de valor le podáis acompañar. Precisamente la estructura de Deutsche Bank lo que hace es aglutinar al cliente como centro de la relación. Entonces, a partir de ahí lo que tenemos es una diversificación de funciones, que lo que hace es como si fuera un mecano, o sea, tú vas cogiendo necesidades y entonces cada país o cada departamento o cada división te está aportando una serie de parcelas que todas juntas hacen que puedas montar una solución ad hoc para quien corresponda, da igual en qué segmento se encuentre. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues que tenemos en España una implantación local, por lo tanto podemos actuar como un banco local, como cualquier otro banco español, pero a la vez tenemos la implantación internacional, con lo cual a cualquier empresa internacional le podemos dar ese servicio, pero a la empresa española también fuera buscando dónde por nuestras capacidades podemos ofrecer esos servicios. O sea, que al final es ese tipo de solución. Yo creo que casi todo el mundo, por la necesidad que hubo en su momento, disparó. Eso disparó esa creciente externalización y eso ha hecho que al final todo el mundo vea que eso es una solución para cualquier sector, o sea, da igual cuál el que sea. La diferencia es que quizás ahora también estamos fabricando mucho en España, entonces hay una internacionalización que no solamente es por el hecho de tener que importar o exportar, sino también de implantarse fuera, producir fuera, traer hacia aquí, implantar aquí, hacer un Made in Spain, o sea, yo creo que eso es una ventaja. Yo creo que los bienes de equipo, sobre todo esto, principalmente, y luego sobre todo también el textil. En España es muy importante, hay muchas cadenas de moda que tienen muchísima necesidad, bueno, de hecho, importan mucho de fuera y con una serie de calidades importantes y eso hace que sea también un sector muy en boga. Bueno, yo creo que es de permanencia, o sea, en el futuro, esto es algo super, vamos, importante, o sea, no va a ser suficiente con el mercado español o el mercado incluso de la Unión Europea, o sea, esto tiene una cotación en función de las necesidades que se puedan crear y entonces tienes que abrirte a nuevos mercados si quieres seguir creciendo. Si estamos pensando en corto plazo, pues a lo mejor da igual, ¿no? Tienes una oportunidad, haces un negocio y fuera, pero si quieres tener una permanencia, que es lo que normalmente busca una empresa, es continuidad y crecimiento, entonces automáticamente tienes que diversificar la clientela, buscar otras alternativas, ver cómo puedes contrarrestar a lo mejor las diferentes tendencias económicas en diferentes continentes, con lo cual yo creo que eso es lo que dará la seguridad.